¿Los verdaderos traidores de Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Estamos transmitiendo desde el bello, bonito y muy frío estado de Iowa Que apenas está comenzando con estos fríos, con el invierno, un saludo para todos ustedes amigos desde la Unión Americana Un saludo para todo México, para todo Sudamérica, para todas las personas que siguen este canal Así es amigos, los verdaderos traidores de Antonio Pedro Recién leíamos los comentarios del video anterior y lo prometido es deuda Dijimos que íbamos a leer algunos de los comentarios, en este caso bueno a rescatar Algunos de los comentarios más productivos, que nos llevaban poderosamente la curiosidad Y uno de ellos es precisamente una pregunta que se manifestó con relación a la causa verdadera del porqué Pedro Infante Desapareció en 1957 Y aquí amigos tal pareciera que la pregunta era una exigencia Pero en realidad amigos, amigas, ni los expertos saben a ciencia cierta que fue lo que pasó Existen personalidades del mundo Antonio Pedrista, personajes como Cuco Leiva Que tiene una visión de todo el complot Una visión que tal vez sea una visión particular O tal vez fundada en lo que las televisoras manejaron en cierto momento No lo sabemos, no podemos decir que es falsa o que es verdadera ¿Cuál es esa versión? La versión de que Pedro Infante, amigos, en su momento Sucumbió en el 57, pero oficialmente, evidentemente, en aquel accidente Mira en esta imagen, vemos el accidente famoso Ahí está el nombre de Tamsa, que era la compañía aérea En la cual Pedro Infante era socio En el avión, ahí está, mira, carguero de la Segunda Guerra Mundial En el cual Pedro Infante Oficialmente cayó en aquel año del 57 Y, como te comento, Cuco Leiva dice Bueno, realmente no cayó Pedro Infante en ese avión Lo que pasa es que dice Cuco Leiva Pedro Infante fue víctima de los celos Por líos de falda Porque, señala él, Pedro Infante tuvo un presunto romance Con esta fémina que ves en pantalla Que no es otra que Cristian Martel Una reina de belleza francesa Que, según estos, este personaje Hipnotizó a Pedro Infante Con su belleza Lo enamoró Y Pedro Infante, que pues No era casi, no, casi no era enamorado, ¿verdad? Pues cayó en sus redes Por así decirlo Esta fotografía que ves aquí, mira Es de un evento donde estuvieron ambos Mira, pues se nota que hay cierta simpatía De hecho, se conocían abundantemente Ya que Pedro Infante era Muy conocido Por Miguel Alemán Maldés O sea, si había una relación Si existía relación Si se conocían Si hablaban Si hablaban Cierta Amistad Entonces también Pues hay un misterio allí Que no puede Negarse amigos y amigas No puede decirse que Cuco Leyva Está equivocado Cuco Leyva hace poco Se paró frente al Palacio de Gobierno Y le exigió Le solicitó Al presidente López Obrador Que Pues él Pusiera su rinito de arena Para que Se aclarara toda esta cuestión Este nefasto crimen Cuco Leyva señalando A Miguel Alemán Maldés Como uno de los Autores intelectuales De la desaparición forzosa De Pedro Infante En el 57 Esta es una teoría Pero existen otras Otros personajes Como Otros personajes Muy abundantes Aquí en Youtube Que señalan Otras teorías Por ejemplo La teoría de que Fue su representante Presuntamente Antonio Matuk El que Tuvo que ver Con esta cuestión Ya que defraudó A Pedro Infante La teoría Lo que manejan Ciertos personajes Infantistas Es que se realizó esto Por cuestiones económicas Para quedarse con Pues con Todo lo que significaba Pedro Infante En su momento Que eran millones Y millones Amigos Pero Infante Era un negociazo Enorme En todo sentido Y Antonio Matuk Pues era quien Tenía Pues todas las de ganar Si Pedro Infante Desaparecía También se menciona Por ahí A otro personaje De nombre René Cardona Amigos Un famoso Personaje Que Según dicen También tuvo Mucho que ver En esta Desaparición René Cardona Fue un Este Un personaje Un director Un guionista Un argumentista Un director De cine De los más Famosos De origen Cubano Que falleció Aquí en la Ciudad de México Nació en 1905 En Cuba En La Habana Y murió en México En el 88 Amigos Y que participó En muchas En muchas películas Realmente Este personaje René Cardona Este Que puedes ver Aquí en la pantalla Mira Este personaje Señalan Algunos Infantistas Como se hacen Ellos mismos Llamar Verdad Otros Yo Este Considero Que debieran Llamarse Antonio Pedristas Pero bueno Ellos se llaman Infantistas Y Señalan a este Personaje René Cardona Como uno de los Personajes Que tuvieron Que ver En esta cuestión También Junto con Antonio Matuc Aunque pues Evidentemente Como ellos mismos Lo señalan El hacer Estas Aseveraciones Pues Debe estar Sustentado Todo Con pruebas Contundentes No Simplemente Con aseveraciones Este Así De Libremente Porque Evidentemente Pues si Se cae en un error E incluso En problemas legales Y Esta es una cuestión Hay más teorías Amigos Hace poco Un personaje Este El Sobrino Nieto De Pedro Infante También Se presentó Este Dando una entrevista Una entrevista En la cual Este Levantó Toda la polémica Yo creo que A nivel mundial Señalando Que Pedro Infante Fue víctima Del Del narcotráfico Que lo obligaron A meterse A este mundo Y que eso Fue lo que Provocó Amigos Pues que Pues su caída Si Y otra prueba Perdón Otra teoría más Señala ya Nexos con El comunismo Con Cuba La unión soviética Un Pedro Infante Guerrillero Un Pedro Infante Es decir O sea No hay una Realidad No hay una Este Versión Que sea Realmente Ya Autentificada Comprobada Por Fuentes Importantes Sino que Pues los Investigadores Han ido aportando Su granito de arena Y Cada vez más Se van Este Creando Más y más Este Ideas con respecto A esto amigos Pero nadie Tiene hasta el momento Nadie tiene La Versión Realmente Real No oficial Sino real De lo que pasó Con el gran Pedro Infante Antonio Pedro Pero Yo creo que también Es de analizarse Amigos Porque miren Si la versión De Antonio Matuc Como el defraudador Y este otro Personaje Que mencionamos Que los infantistas Señalan como Posibles Actores Fuese Realidad Entonces No entendemos Por qué Un Pedro Infante Un Antonio Pedro Tenerse que Esconder Tenerse que Ocultar Vivir en el Anonimato En las sierras Este Por todos lados Los ocultándose De personajes Que lo robaron Presuntamente Evidentemente O sea No me cuadra Es mi punto de vista Evidentemente Es decir Si dos personas Me defraudan Este Me dejan en la miseria Y orquestan Todo un plan Para acabar conmigo Y posteriormente Yo tengo la posibilidad De fugarme Pues Este Buscaría tal vez La manera De Legalmente De poder Este Hacer algo En contra De aquellas personas Pero No entiendo yo Por qué Ocultarme Como si Estuviese siendo Casado Perseguido Y más Si yo sé Quienes fueron Las personas Que orquestaron Mi caída Esa es una De las posiciones Que yo puedo Considerar En ese sentido Si comprendo Si entiendo Que hay más lógica En Esconderse Como lo hacía Antonio Pedro En el supuesto Caso De que me fuese Persiguiendo Alguien Muy importante Con mucho poder Alguna persona Llegada tal vez A las esferas Políticas A la cuestión Del gobierno Que si pudiera Estar Este Pues Casándome Por así decirlo Persiguiendome Entonces Son Cuestiones Que uno Tiene que ponerse A analizar ¿Verdad? Para ver Si Efectivamente Pudiera haber Concordancia A la otra cuestión La de cuestión Del narcotráfico Pues también Tiene mucho sentido Al 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 Ver las investigaciones De muchos De un Antonio Pedro Que se escondía Que se escondía De quién ¿Por qué se escondía? Entonces amigos Esas son las versiones Que se han manejado Hasta el momento Y quizás haya más Pero son las más Pues Las que han repercutido Más En esta versión De Antonio Pedro Infante Amigos Y bueno Pues esa es la respuesta Que le damos A nuestro Estimado suscriptor Que nos comentó Nos preguntaba Bueno pues ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón? Amigos No hay una Este Establecida Una versión oficial Creíble De lo que sucedió Con Pedro En aquel año Del 57 Son muchas las teorías Hasta el momento Ni los más allegados A Antonio Pedro Han podido Este Demostrar Una versión Realmente Creíble Real Y bueno amigos Pues ojalá les haya gustado Este video Los traidores Los verdaderos traidores De Pedro Infante Nos vemos en un próximo video Suscríbanse Denle click En me gusta Compartan el video Y pues Nos vemos Y pues Que estén muy bien Que se la pasen muy bonito Este Saludos desde Ayugua Este Acá está el frillito Ya sabrosón Saben que acá neva No tarde en nevar Ya estamos casi a punto Algunos días más Y Va a empezar la nieve A caer Y bueno pues Disfruten ya el calorcito De México Y de toda Sudamérica Un saludo Un abrazo Para todos ustedes Que estén muy bien Y pues Nos vemos en un próximo video Yo me despido No sé dónde Recordarles que Konnichiwa Bye Bye Chau 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 Chau